Aquí presentamos los 5 mejores impresoras de etiquetas. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Edson Label Works LW700 Impresora de Etiquetas. Incorpora una práctica pantalla LED y un teclado Kerti para introducir rápidamente el texto de las etiquetas. Tiene un disco duro de 100 MB y es compatible con Mac y PC. Tiene una función de corte y apagado automático. Es un dispositivo de sobremesa con una exquisita combinación de colores blancos y teclas negras de contraste que combinan con cualquier entorno de oficina moderno. Funciona con pilas A y tiene una resolución de impresión máxima de 180 x 180 dpi. Número 4. DIMO S0968990 Impresoras de Etiquetas con Maleta. Es elegante e incluye una útil pantalla LCD para previsualizar lo que se pretende imprimir. Viene con una batería recargable por USB y una función de apagado automático cuando no se utiliza 05. Incluye un software preinstalado para su uso con el ordenador. Puede utilizarse tanto en un PC como en un Mac. Su diseño es pequeño y ligero, e incluso viene con una maleta. Utiliza transferencia térmica y su funcionamiento es bastante sencillo. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. DIMO 1.873.308 Impresoras de Etiquetas. Esta rotuladora industrial inalámbrica cuenta con una pantalla TFT en color de 2,8 pulgadas y 41 MB de memoria interna. Esta última es útil para guardar los diseños de impresión. Se acepta una longitud máxima de etiqueta de 7 metros. Imprime en color a una velocidad de 23 mms con una resolución de 300 x 300 dpi. Incorpora una función de apagado automático. Se incluyen topes de goma y su teclado KERT es fácil de limpiar. Número 2. Brotter PTD600 Rotuladora Electrónica de Sobremesa. Es una etiquetadora electrónica de sobremesa con teclado QWERTY, similar al de los PC, ideal para la oficina. Contiene un cortador automático, así como una conexión por cable USB. Las etiquetas se pueden personalizar con estilo e imprimir con una resolución de 180 x 360 ppp. Funciona con material de 3,5, 6, 9, 12, 18 y 24 milímetros de ancho. Trae un adaptador de alimentación DCA, así como una práctica bolsa de transporte. Se incluye una cinta laminada de 24 milímetro 4 metros. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Rotuladora portátil monocromática. Incluye una cubierta de goma que la protege de las caídas, a la vez que la hace más cómoda de transportar. Tiene una gran variedad de opciones de impresión, incluida la impresión de códigos de barras. Acepta diversos tipos de papel para el etiquetado, incluido el adhesivo, y hace un uso eficaz de los mismos sin que suponga un gasto. Es especialmente útil para las personas que trabajan con cables y electricidad, ya que permite el uso de etiquetas finas por este motivo. Es compatible con pilas A y recargables. Para más información. Verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal.